Ya estamos al aire. Buenos días, estimados profesores, comunidad educativa de San Juan, un gusto de saludarlos. Soy Ben Granado, director de Educación Media del Ministerio de Educación. Tengo la oportunidad y el agrado de iniciar con el primer webinar de la Gerencia de Educación Media Técnica del Ministerio de Educación. Tengo la oportunidad y la oportunidad para emprender. Estamos haciendo una gran cita del señor vicepresidente de Educación y Ciencias de Educación, el senador Ricardo Cardona. Vamos a tener también la intervención de cuatro panelistas de la Gerencia Internacional y Nacional respecto a todo este tema del emprendimiento y del sistema educativo. Estamos hablando de Gary, Tumusio, Luis Martínez Perdomo, Juan Franza y el señor vicepresidente. Le damos la clorosa bienvenida a ellos y agradecemos a toda la audiencia, especialmente a todos los docentes del área técnica y del sistema educativo de El Salvador y también a toda la audiencia, directores y público en general, parte de la comunidad educativa, padres y madres de familia y posiblemente algunos estudiantes, también estudiantes de las universidades que están atentos a todos estos temas. El Ministerio de Educación continúa con todo su proceso de aprendizaje continuo. En medio de la pandemia, a pesar de la suspensión de clases físicas, siempre hay una actividad de aprendizaje que estamos desarrollando a través de todas las plataformas que tenemos. De tal manera que el sistema educativo nacional se está transformando a un sistema educativo multimodal y por eso estamos desarrollando estas actividades. Así que bienvenidos y para poder empezar nuestra jornada, le damos la palabra al señor viceministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Ricardo Cardona. Bueno, muchísimas gracias en realidad para el Ministerio de Educación y para mí particularmente es un gran honor estar aquí iniciando esta serie de seminarios sobre un tema que es fundamental para el desarrollo futuro del país y del mundo entero, que es el tema de la cultura emprendedora. ¿Cómo fomentamos nosotros la cultura emprendedora y cómo generamos en los jóvenes los conocimientos, las habilidades, las destrezas y sobre todo el asimilar de alguna manera que la cultura, la forma de vida que se conoce como desarrollo emprendedor o actitud emprendedora genera las posibilidades de desarrollo empresarial y de desarrollo personal que son el futuro del país. Ahora con la cuarentena y con la pandemia hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre este tema y de tratar de vincular aquellos aspectos más importantes de las diferentes teorías de desarrollo emprendedor para ponerlas en práctica y ver, ustedes saben que toda la vida en las crisis y en los momentos difíciles siempre hay oportunidades, incluso hay un carácter chino que significa lo mismo crisis que oportunidad porque las crisis dan oportunidades y siempre hay gente que las aprovecha. La idea es que tenemos que tener una actitud. A mí me gustaría nada más precisar alguna cuestión. Es importante y nosotros insistimos en eso, en hacer notar que el desarrollo emprendedor, la cultura emprendedora es una actitud, es una forma de vida y que no necesariamente significa lo mismo ser emprendedor que ser empresario. Eso les debe quedar a los jóvenes muy claros y tratamos de ponerlo sobre la mesa para que se sepa que una actitud de desarrollo emprendedor tiene que ver con su actitud frente a la vida, con su comportamiento, ya sea en un puesto de trabajo, en un emprendimiento nuevo, en una iniciativa propia o en una iniciativa familiar, de grupo, social o desempeñándose en una empresa o haciendo alguna actividad propia de arte, cultura y deporte, mantener siempre esa actitud frente a la vida, de buscar cosas nuevas, de buscar formas diferentes, de hacer las cosas. Es esa actitud la que nosotros queremos involucrar y queremos inculcar a nuestros jóvenes de educación media técnica. Hoy tenemos el honor y la satisfacción de poder contar con cuatro expertos especializados, Dani, Gary, Luis y Ronald, que son académicos y consultores especializados en organismos internacionales, en empresas y en organizaciones dedicadas a promover el desarrollo emprendedor, que nos van a permitir con sus experiencias conocer otras facetas, otras visiones y otras perspectivas de lo que representa el desarrollo emprendedor. Nosotros como Ministerio de Educación estamos muy contentos, muy satisfechos. Les agradecemos realmente la posibilidad de contar con sus experiencias y conocer sus conocimientos, compartir esto con los jóvenes que nos acompañan y con toda la gente que nos va a escuchar para poder desarrollar esto como una forma de comportamiento de todos nuestros jóvenes frente a la vida. Así que muchas gracias, yo no quiero quitarles el tiempo, ustedes son los especialistas, son los que saben, estamos muy agradecidos con ustedes, así es que también a la gente del Ministerio de Educación que ha organizado este evento, a Gilberto Motto, a Alex Granado que nos está acompañando, Max, Aurora, etcétera, todos, muchísimas gracias y estamos a la orden para seguir impulsando este tema. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro, muy amable. Aquí y un agradecimiento también a todos los que están organizando, como usted decía, todo este evento que por primera vez la gerencia de media técnica liderada por el ingeniero Gilberto Motto estamos trabajando en esta parte. Vamos a comenzar ya en materia, entonces vamos a iniciar con la participación de Gary Gumusio. Bueno, permítanme presentarlo de manera rápida, él es director y socio fundador de PRODEP de Bolivia, es una empresa consultora en gestión de conocimiento e investigación para el desarrollo, es un experto que en su país y en la región ha estado trabajando en todos estos temas y ahora nos trae su experiencia y su conocimiento para que podamos compartirlo con todos los comunidades educativas de El Salvador. En otras ocasiones ya ha estado en nuestro país trabajando directamente con la gerencia, viendo aspectos de las habilidades y competencias que están en el currículo de media técnica. Para comenzar la intervención de él, partimos de una pregunta clave para que él tenga una intervención de aproximadamente 15 minutos. En este caso la pregunta es la siguiente, Gary, ¿cuál es el enfoque educativo que se debe adoptar en el aula para desarrollar competencias emprendedoras? Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Un gran saludo también al viceministro, señor viceministro, encantado de estar acá en este evento tan importante, pero también encantado de estar, aunque sea a través de este medio, conectado otra vez con docentes de ese maravilloso país que es El Salvador. Un gran saludo desde Bolivia, países hermanos. La verdad que cada vez que he estado en El Salvador me he sentido como en casa porque las personas así nos sentimos en toda Latinoamérica. Así que para mí es un privilegio y es un honor estar en este tan importante evento y hablar de un tema que a todos nos interesa, nos mueve y nos desafía también en este contexto actual en el que estamos. Pues justamente esta pandemia mundial que nos ha cambiado la vida a todos, nos ha cambiado la perspectiva, nos ha cambiado la forma de hacer empresas, la forma de educar, la forma de trabajar, la forma de desarrollarnos día a día, de conectarnos, de intercambiar conocimientos, en fin. Este realmente es un momento que si hace un año atrás nos decían qué íbamos a pasar por esto, no lo íbamos a creer, ¿verdad? Esto era como que algo impensado y algo como que de película. Pero lo estamos viviendo y lo estamos viviendo de diferente forma en cada uno de nuestros países. Permítanme, voy a compartir una corta presentación. Por favor, si me indican si ya se está viendo la presentación. Sí, ya se está viendo la presentación. No hay problema. Perfecto, muchas gracias. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que me hacían, el enfoque educativo que debe adoptar el docente para la promoción del emprendimiento. Yo creo que aquí tenemos un gran desafío. Quiero mostrarles esta primera lámina porque quiero que entendamos que esto es a nivel mundial. Lo que estamos pasando en este momento es una crisis mundial. Esto se está catalogando como una crisis peor y hayamos pasado el límite de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense, esto ha afectado a la salud pública, ha causado perturbaciones en temas económicos, en temas del mercado de trabajo. Son dos temas, todos los países estamos en dos líneas, luchando en la parte de salud y por el otro lado en la parte económica. Y ahí tenemos también que reflexionar, porque si vamos a comenzar a entender qué tenemos que hacer nosotros como docentes, tenemos que entender la magnitud también del problema y del cambio en el que estamos. A nivel mundial, 111 millones de empresas en la industria manufacturera, 51 millones en la hostelería, restaurantes, 42 millones en las actividades inmobiliarias, están enfrentando su peor momento, con importantes repercusiones en las oportunidades de empleo. Esto, ¿qué quiere decir, estimados docentes? Lo que quiere decir que nuestros jóvenes, las personas que pasan por nuestras aulas, tienen, si antes tenían pocas oportunidades, ahora tienen muchos problemas para conseguir empleo, muchos problemas para mantenerse en un empleo, porque se están reduciendo las horas de trabajo a nivel mundial. ¿Qué significa que se están reduciendo las horas de trabajo a nivel mundial? Que las personas se están dejando de lado una estrategia como empresa de seguir desarrollando nuevas oportunidades de empleo. Entonces, esa es una situación en la que estamos. Y otro importante aspecto que tenemos que analizar para entender cuál va a ser nuestro rol como docentes, es que también se está generando una cultura de aprendizaje en todos los niveles. O sea, no solamente tenemos que ir pensando en cómo vamos a actuar nosotros como docentes con nuestros estudiantes. Tenemos que ir pensando que también se está generando una nueva cultura de aprendizaje en las empresas y tenemos que generar también ese acercamiento con las empresas. Queremos entender cómo nosotros vamos a reaccionar a estos nuevos cambios, tenemos que entender cómo están reaccionando también las empresas ante esta situación. El mundo del cambio es ya una realidad. Todo está cambiando. Las empresas también están cambiando. Las personas están cambiando. El entorno está cambiando. Vivimos un tiempo de cambio. O sea, las empresas a niveles, los diferentes niveles que tiene una empresa han generado nuevas formas de aprender también dentro de las empresas. Todos los días, nosotros mismos, en nuestro trabajo, estábamos ahora habituándonos al teletrabajo, a los webinar, a las conferencias virtuales. ¿Quién iba a pensar que yo otra vez iba a estar conectado con todos los docentes ahí en El Salvador? A través de este medio, ¿no? Generalmente, nos veíamos frente a frente, compartíamos, estábamos ahí en un salón, intercambiando experiencias, fortaleciendo nuestras capacidades, fortaleciendo nuestras habilidades, fortaleciendo nuestros conocimientos. Ahora, lo estamos haciendo a través del internet. Yo ahora estoy hablando a una pantalla, ya no estoy hablando a personas que están conmigo en la misma sala. Lo mismo que nosotros estamos pasando, estimados docentes, en esta interacción con las personas, en esta interacción con nuestros estudiantes, lo mismo también está pasando en tres clases. Este es el primer factor que tenemos que comenzar a entender como docentes, para entender cuál es el nuevo desafío que tenemos, para hacer cambios también en nuestros procesos, en nuestro enfoque educativo, de promotores, de motivadores del emprendimiento. Otro aspecto que tenemos que ir comprendiendo y entendiendo de nuestro contexto empresarial es que a niveles ya productivos en las empresas también hay grandes cambios. Cambios en nuevos procesos productivos, nuevos procesos de comercialización, nuevos procesos de distribución y obviamente que nuevas tecnologías. Y eso lo están desarrollando las empresas con una respuesta inmediata para poder sobrevivir. Si no, vamos a estar con esos números que les presenté anteriormente. O sea, ¿cuántas empresas se van a salvar? ¿Cuántas empresas van a tener que despedir personas dentro de su fuerza de trabajo? Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos un gran rol para la reactivación también de nuestras empresas, en nuestros países y también un gran rol en la formación de la emprendimiento. Me encantó lo que manifestó el viceministro en la parte de introducción, el tema de desarrollar una cultura emprendedora, como él muy bien lo ha expresado, no solamente es generar empresas, es generar emprendedores que hagan crecer y hagan mantener competitivamente a nuestras empresas en nuestro país. En el Salvador, ya me estoy sintiendo salvadoreño otra vez, ¿no? Ya me conecto con ustedes, ya me siento salvadoreño. Y es que esa es la realidad. O sea, no solamente necesitamos de esos buenos emprendedores que generen nuevas empresas y nuevas oportunidades. Necesitamos de esos emprendedores que estén abiertos a generar una cultura de aprendizaje continua. A que cuando terminen su proceso educativo con nosotros en nuestros centros educativos, no quiere decir que ahí terminó el aprendizaje. Comienza otro tipo de aprendizaje en las empresas. Si entendemos que esto es una consecuencia y generamos una cultura de aprendizaje en nuestros estudiantes, vamos a entender que nuestro país va a ir desarrollando de otra forma. El aprendizaje en los centros de formación, por lo tanto, debemos entenderlo ya como procesos de integración de conocimiento, habilidades, actitudes para conseguir cambios y mejoras en la conducta de las personas. Esto lo hablábamos, ¿se acuerdan? Hace muchos años atrás, cuando yo estaba ahí en El Salvador, de lo importante que es generar ese cambio de actitud en nuestros jóvenes, en las personas que nosotros formamos, capacitamos, asesoramos. La finalidad es integrar conocimientos y habilidades a ese cambio de actitud, al convencimiento que le estamos dando a la persona de querer hacer algo diferente, de querer hacer algo nuevo. Estos procesos de aprendizaje es una acción que toma el conocimiento como una entrada para generar más conocimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, el conocimiento que vamos a trabajar nosotros en el aula va a generar más y más y más conocimiento. ¿Para qué? Para que generemos una cultura de aprendizaje, para que nuestros jóvenes se sientan desafiados en querer seguir aprendiendo y en querer seguir desarrollando sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia. Pero esto no puede tener solamente, no podemos concluir solamente con el conocimiento. Esto lo tenemos que llevar a que este conocimiento se pueda aplicar en la vida. Esto tal vez es muy fuerte, es un desafío muy grande, pero es la finalidad, ese es el enfoque en el que tenemos que ir trabajando. No solamente es que se aprendan algo nuevo y desarrollen nuevos conocimientos y que generen nuevos conocimientos, sino que ese conocimiento, ¿cómo lo van a poder aplicar en la vida? Ante esos cambios que están viviendo las empresas, van a entrar a ser empleados, trabajadores, emprendedores dentro de esas empresas que generen soluciones. Muchas empresas están con ese deseo, con esas ganas de aprender cosas nuevas de los jóvenes. Posiblemente nuestros jóvenes que estén con mayor posibilidad de adaptarse a todos estos cambios, que las personas ya pues por encima de los 50 o 60, que ya nos ha llegado pues este contexto, este cambio, esta pandemia, en un momento de un confort, ya de haber encontrado un confort en la vida y que nos está costando hacer y cambiar y modificarnos y adaptarnos. Pero para eso, tenemos que lograr generar un cambio de actividad. ¿Cuál es el rol del docente entonces? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo nos convertimos en ese motivador para el emprendimiento? Tenemos que ir entendiendo cuáles son esas características en las que ahora está el estudiante y cuál va a ser nuestro rol como facilitador de ese proceso. Yo siempre les hablaba de esa forma, ¿se acuerdan? A los docentes con los que pude trabajar y tuve la suerte de conocer hace años atrás, de que los docentes se vuelven en ese facilitador del emprendimiento, se vuelven en ese... Es el primer asesor, el primer facilitador, el primer encuentro que tiene ese estudiante con el mundo empresarial es a través del docente en el aula y que en ese momento, en el aula, convertimos el aula en una experiencia de vida. Entonces, yo resumo en cuatro roles que tenemos que trabajar, en cuatro habilidades que también tenemos que generar nosotros como docentes. Por un lado, estas características del estudiante, ¿no? Si de forma presencial nos costaba generar atención en los jóvenes, ahora, en esta educación semipresencial o virtual, pues los niveles de atención son todavía más bajos, ¿no? Entonces, tenemos que generar, posiblemente, adaptar, posiblemente, mayores cantidades de ejercicios para transmitir los contenidos de acuerdo al grupo, de acuerdo al lenguaje que se utiliza, que utilizan los jóvenes, de acuerdo, adaptar mejor nuestros ejercicios, nuestros estudios de casos, nuestras técnicas, nuestros métodos de llegar a los jóvenes con la formación profesional, con la educación técnica. Entonces, aquí, admiro a todos los docentes, porque en tan poco tiempo han adaptado toda su currícula, toda su estrategia educativa para responder rápidamente a esta pregunta. Pero es un aprendizaje de todos los días. Los admiro y los respeto, estimados docentes. lo que estamos haciendo realmente no se ve, no se ve, nadie lo ve, ¿no? Nadie lo está palpando, nadie lo está admirando, porque lo estamos haciendo nosotros solos, desde nuestros hogares, desde donde podemos transmitir con un celular, con una tablet, con una computadora, con lo que tenemos a la mano, nos estamos adaptando, pero tenemos que seguir trabajando con eso. Creo yo que ahí tenemos un gran desafío, porque esto nos está ayudando también a modernizar nuestros procesos educativos. Esto no va a significar que el próximo año volvamos a lo tradicional. Ya hemos dado este salto, ahora vamos a combinar estas nuevas herramientas con las que teníamos anteriormente a esta pandemia y vamos a crecer en nuestro rol de docentes. Tenemos que entender de que nuestros jóvenes también están captando nuevos conocimientos, conocimientos que los también tenemos que saber escuchar. Están aprendiendo día a día a través del internet, a través de las redes sociales, a través de la comunicación entre los mismos jóvenes, entre sus mismos pares. Están generando nuevos conocimientos y tenemos que saber rescatar esos nuevos conocimientos, rescatar, entenderlos para que nos sirva esa información para seguir adaptando nuestros contenidos, nuestros métodos, nuestras técnicas. vamos a tener que trabajar fuertemente en generar y construir nuevos lazos de confianza para poder generar una nueva cultura emprendedora. a mí me gustó mucho el título del evento porque estamos listos para el cambio, no estamos listos para este contexto y la verdad que es un gran desafío el que estemos listos para todo lo que, para todo el desafío que tenemos. Tenemos que estar conscientes que dentro de esas características de los estudiantes va a haber una resistencia al cambio por temor a generar bajos ingresos, por temor a generar a que no poder conseguir empleos, por temor a... va a haber una resistencia al cambio natural. Si nosotros mismos como docentes nos estamos adaptando pero también con ese mismo temor, con esa misma resistencia al cambio, si a nosotros nos está costando también a nuestros estudiantes. va a haber un nivel alto de desconfianza. Por eso tenemos que construir nuevos lazos de confianza. ¿Por qué desconfianza, mis estimados docentes? Porque ellos van a generar nuevos conocimientos, mayores habilidades en el manejo de la tecnología. Entonces van a tener desconfianza de que si lo que estaban aprendiendo antes y de la forma en la que estaban aprendiendo les sirve en este nuevo contexto. Tenemos que generar lazos de confianza nuevamente para motivar, para acercarnos y desarrollar procesos de emprendimiento. Tenemos que entender que han generado una resiliencia. esto es fundamental. Nuestros jóvenes, las personas con las que trabajamos ya se han vuelto más resilientes en este nuevo contexto que como eran antes. Ya hubo un cambio. Ya hay una mejor resiliencia a momentos de cambio. Ya me están diciendo que ya falta poco, esta es la última lámina. Dos puntos más. La comunicación asertiva que permita construir habilidades, conocimientos para que los emprendedores los puse a medida que apliquen los conceptos. Vamos a tener que generar bastantes estrategias de comunicación. Tenemos un desafío. Se nos ha ampliado la forma de comunicarnos con los estudiantes. Ya no solamente es tenerlos en el aula. Ya no solamente va a ser tenerlos físicamente delante de ustedes. Ahora, después de esto van a tener más posibilidades y más movimientos y más formas de tener una comunicación más asertiva. Van a encontrarse con jóvenes con habilidades comerciales innatas y que de pronto han generado estas habilidades durante esta pandemia porque muchos han comenzado a apoyar en su casa, a trabajar con el padre, con la madre, con los hermanos, ellos mismos y se van a encontrar con jóvenes totalmente cambiados. Y por último, el rol del facilitador es un rol de apoyo personal para derribar estos temores. Creo que estos son los cuatro mensajes que les quería dejar, estimados docentes, esto no es algo sencillo, pero ya estamos dando esos grandes pasos. Ustedes como docentes con todos esos cambios que han tenido que generar en tan poco tiempo, han demostrado que realmente podemos hacer muchas cosas más para generar este desarrollo del emprendimiento. dejo de compartir, no sé si ya está se dejó de compartir. ya Gary, ya está la pantalla normal. Perfecto, entonces, pues solamente me queda despedirme, muchas gracias por la atención y estaremos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gary, muy amable por tu intervención, muy elocuente con la experiencia de Bolivia, con esa solidaridad al pueblo salvadoreño y especialmente a los maestros, muchas gracias. Vamos a estar pendientes para las preguntas luego de la intervención de Luis Martínez Adomo. El licenciado Luis Martínez es el director de la incubadora de Empresas Germina y del Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa de la Universidad Francisco David. Es un amigo del Ministerio de Educación y ha tenido mucho tiempo y muchas oportunidades de trabajar en apoyo directamente a la gerencia de media técnica y especialmente a los bachilleratos. Así que muchas gracias, Luis, por estar presente con nosotros en esta oportunidad con los docentes y con la comunidad educativa. Para la intervención de Luis, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ventajas o desventajas tienen los jóvenes que estudian bachilleratos técnicos para aprovechar esta situación de pandemia y transformarla en una oportunidad para su vida y para los negocios? Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, señor director. Primero voy a comenzar agradeciendo a las autoridades del Ministerio de Educación, viceministro que nos acompaña y abrió el evento y a otros funcionarios como el director nacional de Educación Media y al gerente de Educación Media y Técnica por haberme invitado a este evento. Quiero felicitarlos por dos cosas. Primero, por haber, digamos, mantenido o estar manteniendo activo el sistema educativo nacional a pesar de la pandemia y eso es muy importantísimo porque todos sabemos que en la educación ahí está el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Y la otra felicitación es por este evento, primer evento virtual para promover el emprendimiento entre los jóvenes que cursan estudios de Educación Media, de bachillerato técnico y Educación Tecnológica Superior. Entonces, sobre la pregunta qué ventaja y desventaja tienen los jóvenes que estudian estas carreras técnicas aquí en el país, yo lo comenzaría diciendo pues de que lo haría más por el lado de ventaja que desventaja. Teniendo esa actitud emprendedora que manifestaba el señor ministro Cardona, el emprendedor debe ser aquella persona que no debe ver el vaso medio lleno o medio vacío, perdón, sino que al contrario, medio lleno, ser positivo, porque en esa actitud positiva le va a encontrar solución a los problemas que vaya encontrando y el emprendimiento no es un camino de rosa, es un camino azaroso, pero el éxito está en perseverar y llegar a lograr el objetivo. Me siento también muy complacido de estarme dirigiendo a una audiencia de más de 800 personas formadas por estudiantes de archirato técnico y tecnológico y superior, profesores que también que le dan la formación técnica y emprendedora y así como padres de familia. Entonces, para mí es un gusto, un privilegio, particularmente por el cargo que ocupo desde hace 10 años promoviendo el emprendimiento de jóvenes. Me considero como muy evangelista el emprendimiento de jóvenes. en ese sentido el mensaje que quiero dejar va dirigido a ustedes jóvenes que están viendo digamos en esta crisis un problema pero el mensaje es que lo veamos como una oportunidad porque dentro de la crisis como también ya lo mencionaban anteriormente se esconden muchas oportunidades. entonces bajo esa perspectiva no cabe duda ya lo mencionó mi colega Gary que el COVID-19 pues nos ha cambiado el escenario a todos y todas en todo el mundo es decir nos ha cambiado el estilo de vida y no solo digamos ha generado un problema una crisis de salud que vivimos a nivel mundial sino que también a nivel de economía en lo económico también estamos problemados y ese es ya el reto cómo salir adelante a pesar de esta crisis de salud pero también ha generado que cambiemos como ya lo mencionaba pues la forma de hacer las cosas nuestro estilo de vida probablemente sin COVID-19 hoy estaríamos en un auditorio en un local haciendo esta actividad de manera presencial pero la crisis nos ha obligado así como la educación hoy prácticamente se ha mantenido y se va a mantener seguramente a nivel virtual o en línea como se le llama técnicamente a que las cosas también la estamos haciendo de otra manera y ese es el enfoque que quiero darles entonces en la vida de la respuesta a la pregunta más que de ventajas hay ventajas escondidas hay oportunidades que los jóvenes son ustedes pueden detectar y digamos aprovechar y el rol de los docentes como ya lo manifestaba también Gary es fundamental yo como un académico de treinta y pico de años de experiencia les puedo decir que el docente tiene un rol muy importante de cara al estudiante en todos los niveles y su rol es de ser un líder es decir porque el estudiante digamos es un imitador o un emulador de lo que hace por lo tanto es importante que digamos los docentes nos mantengamos actualizados y siempre en avanzada con respecto y hoy con la tecnología con mucho más razón porque yo recuerdo que en mis tiempos de estudiantes cuando uno era estudiante el profesor tenía el libro y era el enojado de él ahora no era esa ventaja competitiva el profesor se perdió ahora cualquier cosa que el docente les transmite a los estudiantes el estudiante lo verifica a través de internet entonces es otro contexto pero igual el rol del docente sigue siendo importante en ese sentido los jóvenes para mí son digamos un activo fundamental que tiene nuestro país de hecho según cifras demográficas somos un país de población joven es decir a diferencia de países en el contexto que tienen países europeos donde es lo contrario entonces en los jóvenes hay un gran potencial y el emprendimiento viene a ser como dice el título del webinario una oportunidad una oportunidad para el joven déjenme decirles o comentarles que la filosofía que tiene la universidad física de vida donde yo trabajo es que el emprendimiento se le debe ofrecer al joven como una alternativa como una opción de vida ya lo también decía muy bien el viceministro Cardona el emprendimiento es una forma de vida no es una cuestión pasajera de moda sino que debe verse como un modo de vida es decir si un joven o una persona le puesta el emprendimiento es porque quiere hacer su futuro construirlo y que ese sea digamos su nuevo modo de vida porque en la medida que él haga bien el emprendimiento le va a traer digamos muchos beneficios personales económicos de negocios etc en ese sentido los jóvenes tienen ese potencial y hoy en día como lo decía anteriormente más que problemas hay oportunidades escondidas y bajo esa perspectiva el joven de nivel medio nivel técnico medio nivel técnico superior debe buscar esas oportunidades entonces les decía de que en la universidad donde yo trabajo el Universidad Francisco de la Vida el emprendimiento se ha visto como una alternativa como un nuevo modo de vida por lo tanto se le ofrece desde hace 10 años como una vía para que el estudiante está bien una vez que termine de formarse aspire a un buen empleo pero también que vea que hay una alternativa una opción es de que él cree su propio empleo y si le va bien genere empleo para otros entonces bajo esa perspectiva tenemos ya varios casos locales donde los jóvenes han emprendido les ha ido bien yo les voy a hablar de un caso reciente de tal manera de que eso es digamos comprobable verificable y pues tenemos casos de éxitos que es digamos la forma como motivamos a los demás jóvenes en ese sentido hoy con el COVID-19 los emprendedores a nivel de todo el mundo han estado monitoreando esas oportunidades y es así como hay emprendimientos que se han generado en estos en estos cinco o seis meses que llevamos del año en diferentes digamos países ¿no? e incluso a las mismas empresas que ya estaban operando los ha obligado esta crisis esta pandemia a reinventarse de tal manera que ahí vemos aquí en el país lo hemos visto empresas que antes se dedicaban por decir algo a producir prendas de vestir perdón o partículos de plástico ahora están produciendo equipos de bioseguridad mascarillas etcétera entonces producto de que el escenario como ya se mencionó ha cambiado para todos entonces yo quiero aunque no estaba no había preparado una presentación por el poco tiempo pero como dicen que una imagen vale más que mil palabras solo voy a proyectarla unos 15 o 20 segundos para hablar de esta oportunidad para que ustedes la puedan la puedan ver porque si me hiciera una forma platicada pues no sería lo mismo vamos a ver me dicen si si se proyecta por favor no sé si la ven ahí tenemos un emprendimiento se está viendo si ahí tenemos un emprendimiento así platicado no me lo iban a entender muy bien ahí tenemos un emprendimiento de que un joven o jóvenes de Israel vieron una oportunidad que vieron con las mascarillas que ya en nuestro medio pues ya son digamos un accesorio verdad indispensable sabemos de que con la mascarilla no podemos beber agua ni tomar alimentos para este emprendedor se le ocurrió esa idea y esta se llama mascarilla con boca con todo remoto es un no es un complicado es un dispositivo mecánico que con una mano yo opero se abre y con la misma mano se cierra y puedo entonces y esto pues alguien podría decir este es un es un sueño verdad si podría funcionar la la buena noticia la noticia que quería quiero mencionar es que eso ya es una realidad ya hay una es una empresa ya es un startup como se llama que está ya comercializando este este esta digamos este dispositivo o esta mascarilla digamos y así como eso ustedes lo buscan en internet ustedes solo le dan mascarilla a control remoto y van a ver detalles de cómo surgió la idea cómo le dieron forma y ahora cómo la están comercializando y así hay otros ideas que ustedes lo ven en internet un dispositivo digamos una pulsera que tiene un sensor para evitar o detectar cuando uno quiere digamos accidentalmente tocarse la cara o el pelo sabemos que el contagio se data a través de si yo me toco la nariz con las manos o los ojos y así no otra serie de emprendimiento entonces qué significa de que en la misma crisis están saliendo esas oportunidades que le están cambiando el modo de vida a esos emprendedores porque antes del COVID pues eso era ser impensable pero ahora pues es una necesidad que alguien vio y ahora hay clientes hay consumidores que lo están demandando y a nivel de todo latinoamérica ustedes ven en el internet que ahora pues ya no necesitamos tener bibliotecas así físicas como era antes ahora está el internet que es una fuente de información que puede encontrar conocimiento encontramos una serie muchos casos no solo digamos en Europa en Estados Unidos sino que en Latinoamérica yo quiero terminar hablándoles de un caso de un emprendimiento salvadoreño nacional que lo conocemos en la Universidad Francisco de Villa en el Cubadora Germina de dos jóvenes que tenían digamos tuvieron una idea esa idea la tuvieron a finales del año pasado todavía no creo que ya se empezaba a hablar ¿verdad? del COVID pero nosotros lo veíamos como algo lejano tuvieron una idea de hacer una aplicación una app como se llama una aplicación móvil entonces estos jóvenes son dos hermanos Gary decía ¿no? que tenemos que buscar ahí digamos socios la experiencia nuestra demuestra que un emprendimiento de un solo emprendedor no va a llegar tan lejos si él arma un equipo un equipo complementario entonces estos dos jóvenes son hermanos gemelos de Agua Chapán desarrollaron esa aplicación de consultar hacer pedidos de comida por una app y cuando cayó la crisis del COVID en nuestro país febrero marzo decidieron decidieron echarlo a andar entonces este emprendimiento se llama YADELIVERY ustedes lo pueden encontrar en internet YADELIVERY.com y es un delivery así como un delivery muy conocido no voy a dar el nombre no voy a hacer propaganda nacional que es muy exitoso hoy en día pero hicieron lo propio porque ese sector donde ellos viven en Agua Chapán no estaba cubierto por esta empresa grande entonces hoy en día ya es un emprendimiento robusto después de seis meses digámoslo así donde ya tienen cinco mil clientes entonces son estudiantes son jóvenes de carne y hueso salvadoreños iguales que ustedes que se han dejado apoyar porque su emprendimiento sigue creciendo pero que ahora ya en esa en esa idea que ahora es una realidad han hecho ya su forma de vida entonces para terminar la invitación es que alguien dice no es tiempo bueno para emprender la respuesta es las crisis son los mejores momentos para emprender y hay muchos casos muchos ejemplos y ustedes tienen todo el potencial son jóvenes lo más importante también tienen una formación técnica que les da un valor agregado yo siempre digo que a pesar de que hay casos excepcionales de que emprendedores que no fueron a la universidad pero sí el emprendimiento el conocimiento le da herramientas le da amplitud criterio análisis de tal manera que complementa pero lo más importante como lo decía el viceministro es la actitud al final el emprendimiento es una actitud positiva hacia la vida hacia la vida y hacia el bienestar no solo de la persona del emprendedor sino que de todos los demás así que con esto termino verdad porque si no me emociono mucho y tenemos toda una agenda que cumplir todavía muchas gracias muchas gracias vamos a dar no sé si me escuchan Daniel vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas tanto dirigidas para Gary como para Luis te cedo el micrófono Daniel para que plantees las preguntas o los comentarios que han hecho la audiencia adelante muchas gracias tenemos un par de preguntas tenemos varias preguntas pero solamente 6 12 minutos para poder darle respuesta la primera es dirigida a Gary un par de preguntas se las hago de una sola vez nos comentan como docente que debería enfocar mis esfuerzos para capacitarme con tantas herramientas Teams Meet Whatsapp se siente uno un poco abrumado esa es la primera pregunta para Gary la segunda pregunta para Gary es cómo empezamos el cambio en mi centro educativo qué debo hacer de primero por favor Gary tenemos 6 minutos para tus respuestas gracias Daniel pues muy interesantes preguntas mi primer consejo para los docentes es que primero tenemos que sacarnos un poquito de la mente de que lo que hacíamos antes de forma presencial ya no lo vamos a poder hacer ese es el primer tabú que tenemos que sacarnos de la mente todo lo que hacíamos de forma presencial o casi todo digamos el 95% se puede hacer de forma virtual ¿no? entonces más bien ahí tenemos un mundo de posibilidades para poder para poder desarrollar esas técnicas esos métodos esas herramientas a las que estábamos acostumbrados a hacerlas y lo único que estamos haciendo es modernizar ¿no? el trabajo el trabajo que hacíamos antes hacer lluvia de ideas se puede hacer hacer trabajos grupales con los chicos se pueden hacer hacer dinámicas ejercicios se pueden hacer o sea todo lo que ustedes estén acostumbrados a hacer o sea no tenemos que hacer cambios radicales en nuestra forma de transmitir el conocimiento a los estudiantes no tenemos que hacer lo único que tenemos que hacer es adaptar mejorar modernizar nuestras herramientas es ahí el desafío que les decía ¿no? el rol del docente frente a esta frente a este contexto entonces el primer rol que les proyectaba justamente era cómo adaptamos nuestros ejercicios cómo adaptamos nuestros métodos nuestras técnicas ¿sí? la segunda pregunta Daniel me hace un recuerdo sí se refiere a cómo debo empezar el cambio en mi centro educativo ¿qué debería hacer yo primero? ok ya para el centro educativo tenemos que ir analizando varios aspectos como también decía el ingeniero Martínez pues tenemos que ir y se los también se los vuelvo a repetir tenemos que ir entendiendo también cuál es esa dinámica de cultura de aprendizaje a la que me refiero también en las empresas todo lo que nos ha mostrado el ingeniero tomemos en cuenta hay un gran cambio unas nuevas oportunidades en el mercado empresarial entonces ahora más que nunca tenemos que ir viendo no solamente cambios en nuestros procesos de formación y de educación ¿no? en cuanto a qué herramientas y cómo vamos a hacer no solamente es eso sino es ir entendiendo justamente cómo hacer esas nuevas alianzas generar esos modelos sistémicos e integrales donde todos participen de una cultura de aprendizaje empresas instituciones centros de formación gobierno empresas privadas ¿no? o sea tenemos que comenzar a generar espacios de encuentro donde podamos resolver entre todos aspectos de corto mediano y largo plazo en El Salvador ya se ha trabajado bastante en temas de por ejemplo de formación dual ¿no? ahí hay algunos avances se tiene casi en todas las universidades nos lo estaba explicando también el ingeniero los modelos de incubadoras de empresas la formación dentro de las universidades ha cambiado radicalmente pero todo esto seguramente respondiendo a la demanda del mercado a la demanda del mercado laboral a la dinámica del mercado laboral a la dinámica que se está generando en nuestros países esta pandemia como también lo decía el ingeniero nos está forzando a actualizarnos y modernizarnos más rápidamente posiblemente esto lo íbamos a hacer en cinco años ahora ya no lo hemos hecho en meses lo hemos generado en meses todo este cambio que estábamos con miedo de hacerlo ahora lo hemos lo hemos realizado en meses entonces no perdamos el impulso no perdamos el buen trabajo que estamos desarrollando y es una oportunidad para generar nuevos procesos de aprendizaje y de acercamiento a un entorno y a un ecosistema empresarial que ya se hablaba desde hace años atrás en El Salvador y se ha trabajado bastante que nos proporcione oportunidad en todos los niveles grandes, medianas, pequeñas y microempresas pero esto no se va a lograr si este ecosistema también no se moderniza y no genera también ese desarrollo empresarial al interior de todas las instituciones esas serían mis respuestas muchas gracias muchas gracias Gary te agradezco por tus respuestas a los participantes ahora hay un par de preguntas para el ingeniero Luis Martínez ingeniero Martínez la incubadora Germina es especialista en apoyar emprendimientos TIC emprendimientos de alta tecnología eso es su enfoque en ese sentido preguntan por acá si la pandemia esta situación bueno creo que esta pregunta está parcialmente contestada si la pandemia está generando emprendimientos por necesidad o por oportunidad y cómo debemos motivar a los jóvenes si a que legalicen sus emprendimientos o que se queden en la informalidad esa es la primera pregunta de dos ingenieros bueno la la respuesta la primera es está generando muchos emprendimientos por necesidad no porque obviamente pues verdad hay muchos negocios que no que no pueden digamos operar verdad en el caso nuestro no sé el caso de Bolivia de Gary pero hay muchas muchas empresas que por digamos por la por la crisis verdad todavía no están autorizadas para operar entonces han buscado emprendimientos otros emprendimientos mientras digamos vuelven a actualizar los abril pero igual con esa visión que yo les decía apoyar a emprendimientos y luego pasarlos a centros especializados para que se desarrollen el emprendimiento digamos que el joven o que la persona o el emprendedor en general debe de apostarles al aprendimiento por oportunidad ¿qué significa? ¿cuál es la diferencia con la necesidad? bueno por necesidad como dice la palabra voy a hacer esto mientras pasa la crisis pasa la tormenta después vuelvo a hacer lo que decía antes en cambio el emprendimiento por oportunidad es ver en ese emprendimiento un modo de vida como ya lo hemos estado ya señalando varias veces los participantes es decir es un emprendimiento que no se va no tiene digamos un punto de finalización sino que es un emprendimiento que va a estar creciendo continuamente en la medida que el emprendedor le ponga esa actitud positiva que hemos hablado entonces hay de los dos pero estos que les he mencionado son emprendimientos por oportunidad porque ya les mencionaba los dos hermanos ya prácticamente van a seguir su estudio universitario porque como repito no deben dejarlo es importante eso pero ya vieron que ahí está su modo de vida y el emprendimiento este que les mostraba obviamente son emprendedores que ya constituyeron la empresa y van a seguirlo haciendo buscando nuevas innovaciones etc entonces esa sería la respuesta para formalizar hay muchas instancias los CDMIPE por ejemplo son instancias que digamos dirige CONAMIPE donde son centros donde se agarran a los emprendedores y se les va llevando y el tema de formalización es parte de mi recomendación que yo siempre les hago a los emprendedores que se formalicen lo más rápido posible cuando ya estén facturando porque muchos dicen no voy a esperar ese nunca nunca llega formalizados tienen más oportunidades para para muchos para la banca para inversionistas etc ahí me quedaría gracias ingeniero y la última pregunta dos minutitos para contestarla soy un docente que debo implementar los módulos de emprendedorismo en este momento de crisis en qué debo enfocarme bien en dos minutos en que el joven plantea una idea y la convierte en un modelo negocio ¿verdad? porque igual si la idea por muy brillante que sea no la aterrizamos ¿verdad? no va a llegar muy lejos le damos forma con esta herramienta llamada modelo de negocio ya entonces le vamos viendo las posibilidades y entonces vamos a la práctica eso es lo que yo les diría enfatizar en generar ideas y pasarla rápidamente a un modelo de negocio ya donde busquemos oportunidades para que ese modelo de negocio se implemente muchas gracias ingeniero Martínez continuamos entonces la agenda con el licenciado Alex Granados y nuestros siguientes panelistas muchas gracias Daniel nuevamente muchas gracias a Gary y a Luis por sus intervenciones ya tenemos la mitad de la jornada realizada vamos con un tiempo muy efectivo vamos a iniciar entonces nuestra segunda jornada con otros dos panelistas más con Juan Francia y con Ronald Galvez así que muchas gracias a Juan y a Ronald porque han estado esperando y me imagino que ya se calentaron los motores para poder intervenir más con esas preguntas y comentarios y gracias pues a Gary y a Luis por su participación me imagino que después en la tanda de preguntas al final puede ser que surja nuevamente otra pregunta y vamos a estar atentos vamos a darle el espacio entonces a Juan Francia si me permiten presentarlo Juan Francia es un docente y consultor empresarial una especialidad en mercadotecnia y una amplia experiencia trabajando para empresas multinacionales en las áreas de las TIC actualmente es asesor del programa lidera del Banco Azul ahí está bien identificado con su camiseta así que no hay más falta para presentarlo este Juan muchas gracias por tu apoyo y por tu participación en este primer evento de la gerencia de media técnica y para poder darte la palabra iniciamos con la pregunta generadora para tu intervención la pregunta es la siguiente ¿cuáles son los retos y obstáculos que afrontan las empresas en su objetivo de sobrevivir y hacer que hacer su negocio? adelante Juan un gusto perfecto tengan todos buenos días bueno a mí me tocó hablarles de lo que ya pasa después de que ustedes han desarrollado su idea de negocio la han puesto en marcha y pues ya están operando yo creo que una de las preocupaciones más grandes es cómo sobrevivir cómo te mantienes en el tiempo y sobre todo cómo llevas a feliz término tu emprendimiento y creces y yo creo que ahora que he escuchado al ingeniero les daba un consejo que para mí es un consejo sumamente importante es el hecho de formalizarte lo más rápido que puedas porque el tema de formalizarte es un tema que le va a dar sostenibilidad al negocio y va a permitir que el negocio siga adelante así que con esa construcción yo voy a empezar mi conversación con ustedes lamentablemente no los puedo ver a todos no puedo ver a los 800 y más personas que están conectadas como para poderle ver el rostro y conversar con ustedes pero espero de que esto que voy a compartir ahora les sirva especialmente porque es de lo que yo escucho cuando converso con emprendedores cuando converso con empresarios y es lo que voy a tratar de transmitirles en esta oportunidad estaba conversando con una amiga que es una es una es una empresaria y justamente recién comenzó este tema de la emergencia de la pandemia yo le preguntaba que qué estaba haciendo y me dijo estoy preparando estoy asistiendo estoy participando en webinars y me dijo y por cierto estoy implementando algo que escuché en los webinars que se los comparto yo ahora ella me decía que ella había entendido de que esta situación que estábamos viviendo se tenía que estructurar en dos grandes bloques recuerden estos dos grandes bloques el primer bloque es durante la emergencia y el segundo gran bloque es posterior a la emergencia pero hablando particularmente de este tema de la emergencia durante la emergencia lo que deberíamos de estar haciendo como emprendedores como micro pequeños empresarios son dos cosas la primera es resolver porque no nos podemos quedar de brazos cruzados porque no nos podemos llenar de pánico debemos de resolver de alguna manera los obstáculos que estamos encarando y entonces este es un punto muy importante que nosotros debemos de considerar resolver y posteriormente resistir porque mucho de lo que está sucediendo ahora es que simple y sencillamente hay condiciones que están totalmente fuera de tu control y vas a tener que aprender a resistir y yo creo de que eso es algo que ciertamente puede llegar a ser hasta natural para un emprendedor pero lo debemos de recordar nosotros y es el hecho de que debemos de resistir Gary decía en su ponencia algo para que vean que como realmente todo lo que les están compartiendo aquí tiene un uso y Gary les hablaba del concepto de resiliencia esa capacidad tan particular que tienen los emprendedores de sobreponerse a la adversidad pero yo voy a construir sobre esa parte y decirles miren no solo lo debe de tener el emprendedor también lo deben de desarrollar en la gente que se vaya uniendo a su emprendimiento porque una cosa son ustedes son ustedes sus socios son ustedes su mamá su papá con quien hayan decidido emprender o si ustedes solos emprendieron pero en el camino van a encontrar gente que se va a ir integrando a su emprendimiento entonces ustedes esa capacidad de sobreponerse a la adversidad de resistir la deben de trasladar a la gente que se vaya integrando a su negocio y eso es maravilloso en un emprendedor y ya en la función empresarial porque uno construye una visión de lo que quiere hacer en la vida empresarial de lo que quiere hacer con su negocio pero es importante que esa visión uno se la traslade a la de más gente ella me hablaba también de la parte de la post emergencia y es ahí donde yo prácticamente me voy a centrar en esta conversación y era el tema decía que en la post emergencia hacíamos dos cosas una se llama retomar y la otra se llama reinventar entonces yo voy a hablar de la parte de retomar y aprovechando que algunos todavía se quedaron estaban tratando de emprender o están previos a emprender yo creo que es bien importante volver a las bases como dicen los norteamericanos back to the bases es decir hay que volver a lo fundamental y lo fundamental en esta situación tiene que ser planificar cuando ustedes iniciaron su emprendimiento si lo iniciaron de manera bien estructurada tuvieron que haber hecho una planeación de negocio vaya regresarte a tu planeación de negocio pero sobre todo hacerlo de cara al futuro porque lo importante es que cuando ustedes ya tienen un negocio en marcha un emprendimiento en marcha tienes constantemente que estar viendo hacia adelante entonces tus planeaciones no pueden ser simplemente planeaciones operativas tienen que ser planeaciones de tipo estratégico es decir de cara al futuro porque yo le voy a compartir un principio y espero que ustedes lo puedan anotar el presente siempre va a tomar precedencia sobre el futuro y esto lo decía un experto en liderazgo paradigma y cambio que se llama Joel Barker eso es una realidad que la van a vivir ustedes si no es que ya la están viviendo a veces el día a día te consume el presente siempre toma precedencia sobre el futuro y eso es uno de los grandes retos y desafíos que tienen los emprendedores cuando ya tienen un negocio en marcha que tienen que estar haciendo las dos funciones dedicando tiempo para lo operativo para lo que tu negocio demanda en el día a día pero también para construir la parte estratégica lo que va a llegar a ser una de las preguntas importantes que ustedes se tienen que hacer es ¿a dónde quiero ver mi emprendimiento dentro de cinco años? esa sola pregunta la debería de poner a ustedes en modo estratégico en modo de futuro de exploradores del futuro cuando ya se es empresario no se deja de ser emprendedor sino que la función emprendedora está ahí presente para guiarnos hacia el futuro entonces algo importante es que en la década de los 80 principios de los 90 nosotros aprendimos que lo importante era la calidad pero eso ya está sentado ya nadie compra un producto que digan perdón en la expresión este producto es chafa ah pero comprémoslo porque está barato nadie hace eso todo mundo espera calidad en todo lo que se hace la innovación por consiguiente también es otra filosofía de operación de los negocios que ya tiene mucho tiempo entonces la gente espera que todas las empresas actúen con calidad pero saben que si les recomendaría que comiencen a desarrollar anticipación y la anticipación es una característica que los emprendedores deben de sobre todo post emergencia deben de desarrollar esa capacidad de anticiparse al futuro de poder ver esas cosas que van a pasar y para ello hay herramientales que ustedes pueden utilizar que les van a permitir examinar hacer un observatorio permanente de su macro y su micro entorno pero sobre todo el macro entorno hay una parábola que se las dejo de ver para que la busquen se llama la parábola de la rana hervida y esto lo interesante es que deja de manifiesto que los seres humanos reaccionamos ante los cambios abruptos bruscos pero no reaccionamos ante los cambios pequeños paulatinos que se van dando y eso es muy común así que yo debo de desarrollar la anticipación y un observatorio del macro y micro entorno les aseguro que ustedes ya conocen muchas herramientas del micro entorno por ejemplo el FODA el FODA es una herramienta para el micro entorno para que ustedes puedan examinar su parte interna pero también su parte externa y así hay otras herramientas como el PESTEL luego yo se las escribo en el chat cuando hagan las preguntas las 5 fuerzas competitivas de Porter que son herramientas que les permiten lograr flexibilidad y actuar coherentemente con el entorno ahora como me dijeron que querían herramientas para crecer siempre en la línea de lo básico en la línea de lo básico creo de que una herramienta clave para crecer es dependiendo del ciclo de vida de la empresa y yo estoy seguro de que si ustedes están comenzando a emprender lo más importante en ese ciclo de venta es miren vender 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 y vender facturar porque eso es muy importante porque eso es muy importante para ustedes pero para ello también ustedes deben de modificar algunos paradigmas que se tienen de la venta yo cuando converso con empresarios con micro y pequeños empresarios me doy cuenta de que ellos son muy buenos haciéndolo su trabajo pero a veces no han desarrollado competencias comerciales que ahora también no solo consiste en vender en transar sino también en desarrollar propuestas de valor vender mi negocio porque a veces los productos que uno desarrolla son productos demasiado genéricos que también el de enfrente los tiene pero en la medida que yo desarrollo una propuesta de valor ¿por qué me van a comprar a mí? ¿qué hace mi producto por mis clientes? eso les va a dar una ventaja competitiva de ahí en adelante yo creo de que otro tema importante es la parte financiera es que ustedes puedan desde el principio así como decía el ingeniero Perdomo cuando empiezan ustedes ya a facturar deben de estar conscientes de que atrás está una normativa de ley que se debe de cumplir pero yo los invito no solo a que cumplan con la ley sino que también a que hagan uso de la finanza como la principal herramienta para la toma de decisiones desde el principio acostúmbrense a registrar lo que venden lo que compran los costos a los cuales compran el costo de desarrollar un producto entregar un servicio pero sobre todo que registren la interacción con sus clientes eso es muy importante porque luego yo tengo que analizar esa información cuáles son mis mejores clientes cuáles son los productos que más vendo a qué nivel de rentabilidad los estoy vendiendo si esas cosas básicas fundamentales no están no se preocupen porque reinventar va a ser mucho más complicado pero si ustedes crecen su negocio sobre una sólida base donde ustedes no solo están cumpliendo con normativa de ley sino que están estructurando su negocio de cara al futuro les aseguro que les va a ir bien el señor Juan José Gutiérrez CEO de Pollo Campero uno de los grupos empresariales más grandes de Centroamérica el grupo Corporación Multinversiones decía que él tenía una frase muy interesante que la dio en un foro emprendedor por cierto y decía no todo lo que hoy nosotros vemos grande grande comenzó y no todo lo que es pequeño está condenado a ser pequeño siempre por esa razón la invitación es a que vuelvan a la base entonces de cara para reinventarse yo no me preocuparía tanto si los emprendedores son son estudiantes de bachillerato en áreas técnicas que tienen esa calidad de docentes con los que les están apoyando en su desarrollo porque muy probablemente ahora tengan una variedad y ya lo decía uno de las personas que participó en las preguntas una variedad de herramientas digitales y la gran mayoría de ustedes y no todos son nativos digitales pero lo que quiero dejarles el mensaje que en este proceso de transformación digital de las empresas tomen en cuenta a la gente porque el tema de transformación digital no es un tema exclusivamente de tecnología es un tema de cultura de organización por lo tanto tomando en cuenta que si ingresa gente a su organización se integra gente que va a tener brechas digitales enséñenle que la tecnología es una forma de colaborar es una forma de cooperar y es una forma de innovar cuando nosotros gestionamos adecuadamente el conocimiento de las personas tenemos la oportunidad también de ir creciendo porque las personas que se van incorporando a nuestra organización tienen modelos de pensamiento diferentes tienen perspectivas diferentes de la realidad que abonan a nuestro proceso de invención les recomiendo que lean un libro Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer eso es una lectura muy interesante sobre todo para las personas que no son nativas digitales ya para ir terminando es muy importante que en este esfuerzo de crecer y reinventar la organización desde la edad temprana que a veces es más fácil desde la edad temprana de la empresa desarrollen equipos abiertos al aprendizaje y la innovación y que la gente que los compone ustedes tengan la seguridad y para eso hay que prepararlos de que sean abiertos a la crítica yo creo que la cosa más linda de una organización es que no existe un jefe como tal sino que exista un líder que guíe al resto de las personas para que puedan proponer nuevas ideas de cómo hacer el negocio a veces uno se aferra a sus modelos mentales cómo debe de hacer las cosas pero es muy interesante cuando uno logra los resultados con el concurso de la gente y eso es algo que no lo deben de perder de vista porque cuando uno arranca un negocio tiene un montón de ideas de sueños de aspiraciones pero para que el negocio crezca yo tengo poco a poco que ir delegando en las demás personas y si yo no formo equipo de aprendizaje y cuando digo aprendizaje ya me salgo del ámbito académico y me llevo me voy al día a día de la empresa las empresas aprenden que cuando facturan mal se tardan más en cobrar las empresas entienden que cuando un pedido lo despachan tarde los clientes se molestan y ya no me compran todo eso son aprendizajes pero miren a veces en las organizaciones la gente oculta esos aprendizajes porque porque le da miedo hablar ustedes desde el principio tienen que acostumbrar a su gente a que se comunica y no deben de ser ustedes líderes que sean extremadamente críticos no denle permiso a la gente de equivocarse para que sus negocios crezcan porque en equivocarse hay aprendizajes obviamente uno no quiere que la gente se esté equivocando que te estén facturando mal a cada rato ni que estén entregando una pieza en mal estado al cliente no querés que la gente haga con excelencia todo pero hay que dedicarle tiempo a las personas hay que desarrollar inteligencia emocional es importante que estos equipos nos den a nosotros ideas de cómo reinventar el negocio a veces uno cree cuando es emprendedor que lo que yo estoy haciendo se siente uno bien orgulloso de su creación pero lo importante es exponerse a la crítica de los demás no se puede crecer en una organización si sus miembros individuales no crecen porque esto es fundamental para que una organización crezca tienen que crecer sus miembros individuales tienen que aportarle valor a la organización entonces uno tiene que dejar que la gente hable y uno tiene que acoger con respeto las ideas de las personas entonces desde el principio formen estos equipos abiertos al aprendizaje para que la gente pueda apoyarles en este proceso de transformación y de crecimiento de su empresa hay herramientas también que les pueden servir y ya voy terminando con esto hay herramientas que les pueden servir sobre todo en este momento donde hay un cambio económico y social si yo estoy aferrado en determinado momento a que ah yo mi emprendimiento lo visioné así salgan a ver si eso realmente ahora es demandado por los consumidores y es demandado por las empresas y ustedes tienen herramientales como el análisis paradigma cliente donde si he formado un equipo de trabajo donde hay personas que piensan diferente a mí yo voy a tener la oportunidad de desafiar mi paradigma de negocio yo así decía que si va a ser el negocio pero me voy a dar cuenta que para conservar mi paradigma tengo que cambiar a mis clientes o también otra opción de la herramienta es para que yo pueda conservar a mis clientes tengo que cambiar mi paradigma de negocio hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno está emprendiendo y sobre todo en una situación de tanta incertidumbre como ahora pero fundamentalmente lo que tienen que hacer es cuidar a las personas que tienen a su cargo transmitirles su ADN emprendedor conectarlas con el negocio porque esa es la única forma de crecer una de las cosas más tristes para un emprendedor es que y esto es muy común en un emprendedor en un micro y pequeño empresario que siempre le dicen a uno mira es que yo quisiera que a mi gente le duela como me duele a mí yo quisiera que mi gente cuidara el negocio como me cuida a mí pero si ustedes no cuidan de la gente la gente no va a cuidar su negocio esa es la única forma de crecer esa es la única forma de no andar detrás de los vendedores para que vendan su producto esa es la única forma de asegurarles que no les roben materia prima esa es la única forma de asegurarse que las ideas de las personas no se lleven afuera de la empresa para competir sino que sean utilizadas para cooperar en el crecimiento del negocio por esta razón les voy a recomendar el último libro el último libro se llama primero las personas de Eduardo Brown este libro contiene un compilado de autores como el padre de la administración moderna el señor Peter Drucker que hablaba acerca de de este tema de que la gente es primero y vean que el señor Peter Drucker eso lo decía en 1965 pero hasta la fecha muchas organizaciones siguen pensando de que las personas están ahí para hacer un trabajo y no están ahí para ayudarme a crecer mi negocio entonces es muy importante que ustedes cuiden de las personas para que las personas cuiden de su negocio si ustedes desde el inicio siendo emprendedores construyen equipos altamente efectivos abiertos al aprendizaje que no se aferran a los paradigmas de negocio que le dan participación en las opiniones a los clientes a los proveedores yo les aseguro que van a tener un excelente negocio y van a poder crecer así que les agradezco termino unos minutitos antes mi participación para poder tener suficiente tiempo para que pregunten para que puedan interactuar con nosotros muchísimas gracias muchas gracias Juan muy amable este muy descriptiva tu intervención muchas gracias las recomendaciones de los libros y el material creo que va a ser muy bueno pero quiero comentarles a la audiencia que estamos aproximadamente 465 personas conectadas escuchando las intervenciones de los ponentes eso como comunidad educativa nos alegra mucho y como gerencia de media técnica también así que muchas gracias por su participación y por estar pendientes de todo este evento de la importancia que tiene para la comunidad educativa de los jóvenes el evento que estamos desarrollando vamos a pasar ahora a escuchar a Ronald Galvez él ha estado esperando toda la mañana para poder participar es un consultor y un académico empresarial con especialidad en perdón es un consultor de CONAMIPE y de organismos internacionales como la organización de estados iberoamericanos OEI que ha participado en varios proyectos con ellos y también de la oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos también ha estado colaborando con el ministerio de educación y con la gerencia de media técnica muchas gracias Ronald por tu participación y por estar pendiente de este evento para poder darte la palabra vamos a iniciar con la pregunta generadora de tu intervención la pregunta es la siguiente ¿cuáles son las áreas de mayor potencial de crecimiento a nivel nacional y global? muchas gracias Ronald tienes la palabra muchas gracias señor director es un gusto quisiera comenzar agradeciéndole al señor viceministro por esta oportunidad también a usted y a todos los que están involucrados en este proceso realmente creo que el conocimiento es valioso y el aprendizaje es oportuno para poder desarrollarnos como presentarles acá ahorita un powerpoint para que podamos ver y poder desarrollar esta pregunta tal vez si me confirman que lo podemos ver de acuerdo buenísimo entonces la pregunta para poder responder vamos a entender esto emprender en tiempos de COVID en la mayoría de los casos hemos estado preocupados por la enfermedad estoy seguro que usted ha estado muy preocupado por su familia pero se podría hacer la interrogante de si se puede emprender en este momento realmente si se puede emprender y quisiera que analicemos esta adaptación de la frase de Napoleón Gil toda pandemia trae consigo la semilla de una oportunidad hemos adaptado la frase de Napoleón Gil en este sentido entonces la pandemia es una oportunidad para que podamos desarrollar nuestro aprendizaje hay muchas personas ahorita en este momento que han comenzado su emprendimiento y lo han hecho por necesidad porque es la única forma en la que van a llevar el sustento para su familia algunos lamentablemente tuvieron la desafortunada situación de que cerraron su empresa y les dijeron que ya no había empleo entonces comenzaron a emprender ahora inclusive estando en pandemia las oportunidades existen pero las oportunidades no son para todos no todos las ven pero todos tenemos la oportunidad de aprovechar una si logramos visualizarla es decir que todos podemos tener nuestra propia oportunidad si nosotros logramos verla no desaparecen solamente cambian de dueño sencillamente si usted no aprovechó esa oportunidad para emprender algo otra persona lo habrá realizado y entonces esta persona va a desarrollar ese desarrollo empresarial o social para poder llegar a entender cuáles son las áreas en que hay oportunidades vamos a caracterizar un poco la micro pequeña empresa como se encontraba allá por 2017 2018 que hizo la presentación con AMIPE es decir emprendimientos en el país existían 107.795 unidades microempresas 193.084 y pequeñas empresas 16.916 sin embargo ahora con la pandemia esto ha cambiado totalmente muchas de estas pequeñas empresas ya no existen por lo tanto hay una necesidad en la población para que puedan ser satisfechas estas necesidades es importante que usted logre conocer cuáles son las necesidades del mercado para que pueda emprender en este sentido los docentes tienen una gran un gran reto y aprovechando quiero felicitarlos por estar acá a ustedes docentes y a ustedes estudiantes que están acá realmente tienen una valiosa oportunidad para poder capturar de los panelistas que han existido muy buenos y que han desarrollado ahora usted puede comprender realmente que debe de desarrollar y es decir debe de entender el mercado para poder llevar a cabo su desarrollo si no entendemos cómo actúa el mercado difícilmente podemos lograr llevar un emprendimiento que vaya a impactar en el mercado en este sentido entonces los emprendimientos fueron orientados en función de la industria del comercio y los servicios y usted puede lograr determinar de acuerdo a las estadísticas que el 45.83% de estas unidades empresariales tenía entre uno y cinco años y es porque nosotros tenemos una brecha que romper siempre todo emprendimiento debe de romper esa brecha de tres años es decir la gran mayoría de emprendimientos duran tres años aquella que logra pasar esa brecha sencillamente puede subsistir entonces necesitamos ser más creativos a la hora de desarrollarlo e identificar bien las necesidades como usted puede apreciar los mayores emprendimientos se dan en servicios y en comercio por lo tanto usted puede considerar desarrollarse en esta área es mucho más fácil más hoy en día también en el caso de los emprendimientos en su mayoría son desarrollados por mujeres es decir las mujeres en nuestro país tienen una mayor potencial para el desarrollo del emprendedurismo en este sentido lo hacen por varias razones entre otras por la necesidad de acuerdo y puede visualizar que existe un mayor número al menos para el 2017 existía un mayor número de emprendimientos en el área metropolitana de San Salvador pero todo nuestro país debería de desarrollarse por lo tanto en las otras áreas occidental central oriental paracentral necesitamos estimular a los estudiantes para que quieran desarrollar sus emprendimientos para que logren visualizar esas oportunidades que hay uno de los puntos que se ha dado en estos últimos momentos es que el impacto económico que se ha generado es una variación en los precios por lo tanto nosotros logramos identificar que los productos los hemos comprado más caros dígame ustedes si no es cierto en estos meses en estos momentos de pandemia usted ha comprado los productos más caros por lo tanto ahora el emprendedor tiene un mayor reto también es decir debe de también competir con otros en función de precio tal como lo decía el maestro pero también tenemos algunos retos que nos da esta pandemia y entre esos están la protección es decir el emprendimiento hoy en estos momentos de pandemia debe de orientarse en función de que haya una bioseguridad elementos de mascarillas lentes y guantes son necesarios hoy en día para poder trabajar y elaborar esos productos y son alimenticios o bien si se van a llegar a transportar entonces es necesario que nosotros retomemos esos elementos hemos aprendido bajo un aspecto muy duro y muy difícil ha sido casi un duro golpe en este caso ¿no? ¿por qué razón? porque hemos tenido varios tiempos donde hemos desarrollado tecnología sin embargo no la hemos estado utilizando ahora nosotros tenemos que tuvimos que aprender de una forma bien compleja porque hemos tenido que aceleradamente desarrollarnos para poder estar impartiendo las clases en este sentido no debemos de dejar atrás todo este conocimiento porque nos basamos en un ciclo de aprendizaje basado en la experiencia usted como docente debe de orientar y estimular a sus estudiantes a que tomen ese aprendizaje basado en sus propias experiencias y qué mejor experiencia que orientarse hacia un emprendizaje en este sentido entonces debemos de innovar ya no podemos sólo establecer el negocio tal y como lo hemos hecho tradicionalmente una buena oportunidad de negocio en nuestro país ha sido una venta de pupusas pero en todas las colonias hay varias ventas de pupusas ahora tenemos que diferenciarnos también necesitamos pensar más allá fuera de la caja es decir usted no debe de considerar que solamente puede emprender para su localidad sino que piense más allá y cuando esté llevando su negocio piensa en llevarlo al siguiente nivel es decir piensa en vender en la siguiente comunidad en el siguiente municipio en el siguiente departamento y por qué no salga fuera del país ustedes son los que más conocen la realidad que quisiera yo que todos emprendieran aspectos tecnológicos porque yo soy pro tecnología pero ustedes son los que conocen lo que necesitan cada uno de los municipios cuáles son sus fortalezas y cuáles son las debilidades que tienen sin embargo si todos desarrollamos emprendimientos en el área tecnológica de qué vamos a comer entonces se necesitan emprendimientos en el área agrícola ustedes son los que conocen cuáles son las necesidades de sus comunidades y por lo tanto pueden orientar a sus estudiantes a que puedan desarrollar de una mejor manera un emprendimiento de acuerdo a las fortalezas que tienen por otra parte deben de conocer cuáles son los comportamientos de los consumidores hoy en día en este sentido ahora nos estamos comportando de una forma diferente porque tenemos una obsesión a la higiene claro es razonable tenemos una pandemia por lo tanto nosotros necesitamos enfocarnos en qué es lo que están necesitando las personas hoy en día y después de que pase la pandemia qué van a necesitar porque siempre van a haber necesidades y como ya lo vimos hay una gran cantidad de micro y pequeñas empresas que ya no están funcionando por lo tanto se necesitan nuevos emprendimientos por otra parte qué necesita usted considerar el teletrabajo necesitamos adaptarnos a la tecnología en este sentido debemos de orientar a los estudiantes a que aprendan a trabajar en equipo uno de los elementos fundamentales es que si trabajan unidos pueden tener mayores fortalezas que a que trabajen de forma individual pero es un gran reto para nosotros incluso en las aulas para que aprendan a trabajar en equipo y que puedan responsabilizarse de su aspecto de trabajo que deben desarrollar en este sentido de acuerdo con de loa tenemos alguna recuperación de unos sectores que van a ir a lo largo de todo este tiempo hasta el 2021 estos meses entonces estamos en este proceso vamos a ir paulatinamente recuperándonos en los siguientes sectores pero lo que más se visualiza como oportunidad en este caso son el comercio el comercio de productos alimenticios son elementos fundamentales poco a poco se van recuperando los servicios por lo tanto cuáles son las áreas con mayor potencial de crecimiento a nivel nacional en este sentido pues obviamente los productos para la salud son una de las áreas de emprendimiento aspectos como alcohol gel mascarilla son requeridos y ahorita muchas personas aprovecharon la oportunidad de vender productos estos productos a más alto precio porque todos lo estaban demandando por lo tanto obtuvieron un mayor margen dado que fue un producto escaso el futuro no se vislumbra diferente entonces debemos de prepararnos para la siguiente pandemia que puede existir no se cuando pero entonces debemos de estar preparados de acuerdo no sabemos cuanto tiempo va a durar esta pandemia pero es muy probable que se van a requerir trajes de bioseguridad para la siguiente entonces debemos de estar analizando cuáles son las oportunidades que surgen por otra parte la tecnología es clave en este caso los cursos en línea son fundamentales debemos de adaptarnos a la tecnología debemos de tener ese conocimiento obviamente ahí hay un punto fundamental para poder desarrollar aplicaciones si orientamos a los estudiantes y ese es su gusto y preferencia desarrollarse en la tecnología entonces ahí hay un elemento donde requieren poca inversión y los beneficios son sumamente elevados pero deben ellos aprender más por otra parte la industria debe de entrar a la economía circular en función de rechazar redefinir reducir reutilizar y reciclar es decir en este sentido debemos de considerar también el beneficio al medio ambiente bajo este elemento de la economía circular por la parte de los servicios los productos alimenticios y restaurantes tomen cuenta de que hoy en día todo es a domicilio entonces si se logra establecer un acuerdo con las personas para poder hacer la entrega bajo elementos de higiene entonces es fundamental las entregas y lo urgente la agricultura estamos viendo ahorita otro segundo dilema dentro de la el COVID y es que ahora viene una plaga de acuerdo que ya se está combatiendo pero eso implica que si llegase a entrar una manga acá en nuestro país es un problema para la agricultura por lo tanto lo que vamos a necesitar es alimentos para los próximos años entonces es sumamente importante los emprendimientos agrícolas es urgente en este caso a nivel global que necesitamos pues el comercio electrónico son los que reflejan mayor potencial por lo tanto deben de visualizar la tecnología como un elemento fundamental y insisto hay que pensar fuera de la caja es decir comencemos a pensar en vender productos para Centroamérica eso es clave pero necesitamos trabajar con calidad para eso nuestros productos no pueden posicionarse en otros mercados si no van con calidad por otra parte que tenemos servicios de alimentación online son claves los servicios de comida a domicilio también se están desarrollando a nivel global servicios de entrenamiento virtual por ejemplo si tú eres una persona que le gusta hacer ejercicio ahora puedes desarrollar tu curso virtual y es sumamente fácil en este caso no necesitas tener mayores conocimientos de programación sino que puedes desarrollar una plantilla a través de WordPress por ejemplo y esto te permitirá tener tu entrenamiento virtual y poder cobrar en línea por otra parte pues los servicios de formación en el caso de los docentes es sumamente clave podemos estar formando en línea también es importante los servicios para tener en cuenta por ejemplo en este caso seguros de vida son otras de las oportunidades que se están desarrollando a nivel global así como la telemedicina también son otros elementos pero esto va más allá a nivel global nosotros podemos enfocarnos en atender esos mercados en función de nuestras competencias y podemos desarrollar créame que el mundo está considerando esas habilidades que tú tienes las habilidades son necesarias y son pertinentes pero si tú estructuras tu curso virtual y lo lanzas el mundo en el mundo habrá una persona que está necesitando ese curso que tú requieres a manera de conclusiones podemos definir de que siempre hay oportunidades de emprender incluso en los tiempos de COVID solo que la oportunidad no la ven todos y no desaparece ojo ¿no? por otra parte el mercado natural o los grupos de referencia es decir tus conocidos tus amigos tu familia es el primer mercado para emprender nunca escatimes en bioseguridad al menos en este momento de la pandemia no podemos obviarlo las condiciones actuales generan una imperante necesidad de hacer el uso de las TICS entonces debes de orientarte a este mundo y seguir desarrollándote en él por otra parte bueno el servicio a domicilio la desinfección y la limpieza son elementos clave y el mercado está dispuesto a pagar un precio adicional por esa diferenciación entonces debes de retomarla finalmente extiendete cada vez más a mercados más amplios y debes de construir una marca ya sea el nombre de tu negocio o tu marca personal pero debes de construirla bueno si bien somos un mercado afectuoso en tiempos de COVID no se recomienda pues generar mayor comunicación con el cliente o bien a través de medios virtuales es la clave y las áreas mejor aspectadas en este caso son obviamente alimentos servicios a domicilio productos de salud tecnología y productos para mujeres que siempre son las que están comprando esta es mi participación es un gusto estar por acá y nos quedamos con las preguntas muchas gracias ronda muy amable lo cuente también presentación muy clara las áreas de oportunidad que se tienen para que los docentes orienten a los estudiantes respecto a estas nuevas formas de emprender tenemos entonces 15 minutos vamos bastante bien con el tiempo tenemos otros 15 minutos para tener preguntas comentarios que le podemos hacer a Juan Francia y a Ronald Galvez acerca de estas dos preguntas generadoras que establecimos le damos la palabra entonces a Daniel Daniel si tienes preguntas entonces nos ayuda por favor claro que sí tenemos varias preguntas acá pero vamos a hacerle un par a cada uno de nuestros panelistas primero Juan Francia acá esa es una pregunta muy específica dice soy docente que imparto el emprendedurismo y tengo un grupo de chicos que recién acaban de empezar acaban de poner en marcha su negocio pero están teniendo tremendas dificultades económicas esa es la primera pregunta ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo orientarlos? pregunta el docente y la segunda pregunta para Juan es específicamente ¿cómo puedo convencer yo a otras personas que se unan a mi esfuerzo de emprendimiento? ¿cómo puedo convencerlos? esas son las dos preguntas para Juan excelente solo quiero validar algo Daniel en relación a la primera pregunta es ¿están teniendo problemas económicos? sí correcto no indica de qué tipo de empresa lamentablemente pero dice que están teniendo problemas económicos porque recién acaban de empezar seguramente la pandemia lo golpeó fuerte claro perfecto listo bueno la primera yo creo que lo primero la segunda el segundo tema entra entra también en relación con el primero así que voy a utilizar igual el tiempo para responder las dos creo que lo primero voy a partir del hecho de que Banco Interamericano Desarrollo afirma de que normalmente el primer gran problema para emprender desde la perspectiva de los emprendedores es la financiación pero no necesariamente ese es un obstáculo para poder llevar adelante un emprendimiento sin embargo yo entiendo que en esta parte estamos hablando de un negocio real o sea de un negocio que ya está en marcha entonces creo que lo principal es número uno lo que dije es poner en orden el negocio tratar de entender cuál es desde la perspectiva financiera y ahora que sí que desde la perspectiva financiera cuál es el nivel de facturación qué es lo que nosotros estamos vendiendo por qué se ha dejado de vender si habían cuentas pendientes por cobrar cómo yo estoy manejando digamos a nivel ya del equipo los gastos si nos estamos pagando un sueldo todo eso hay que tenerlo en consideración pero en este momento también se están abriendo oportunidades para poder financiar el negocio de emprendedores que han sufrido un impacto por la pandemia pero es bien importante que todo el negocio esté en orden porque a veces para ir a pedir un financiamiento y esto hay diferentes fuentes de financiación y muchas de las que conocen los chicos sobre todo los que son nativos digitales saben de qué formas innovadoras de venir y gestionar recursos es el crowdfunding es el financiamiento que se busca no a través de una institución financiera sino que se busca a través de una masa de inversionistas que pueden en determinado momento apalancar mi negocio entonces estas son formas bien innovadoras que si mi negocio es un negocio que tiene un alto potencial de beneficiar a la comunidad en la que yo participo es muy importante de que nosotros también pensemos un poquito fuera de la caja y ya no solo pensemos que el financiamiento va a venir de una institución financiera bancaria del sistema financiero formal o va a venir de una banca de desarrollo sino que yo también comience a desarrollar nuevas formas de financiar mi negocio y por eso decía y luego lo voy a mandar en el chat lo voy a escribir y voy a procurar incluso conseguir unos casos donde hay ideas de negocio y negocio en marcha que se han potenciado a través de financiación de muchos pequeños inversionistas que han aportado en una bolsa para que ese negocio pueda ser potenciado en las inversiones o para mantenerse digamos en una situación crítica como la que estamos viviendo y lo conecto con la siguiente porque es muy importante que cuando yo voy a pedir dinero no importa a quien le voy a pedir dinero eso puede ser un fondo no reembolsable de la política de El Salvador igual voy a tener que venir y decir para qué lo quiero por qué lo quiero cómo voy a hacer para recuperar ese dinero entonces por eso voy a regresar al tema del ingeniero perdón cuando él decía formalícense rápidamente porque una de las ventajas de formalizarse es que yo puedo mostrar cuál era el desempeño de mi negocio y el hecho de que también como les dije planifiquen su negocio estratégicamente a largo plazo tiene como propósito de que alguien que va a poner dinero sepa hacia dónde lo voy a llevar y una de esas herramientas son las presentaciones las presentaciones de negocio de mi emprendimiento porque si yo no sé vender el valor de mi negocio vender el valor de mi negocio no es vender el producto es vender lo que yo estoy haciendo es venderle la visión del negocio entonces normalmente estas presentaciones aclaran primero la visión de mi negocio por qué montamos este negocio cuál es el beneficio social y económico que va a aportar a los que somos parte de la empresa a la sociedad y luego de eso qué problema resuelve para los consumidores para las empresas y a partir de eso si ya han tenido clientes que comiencen a documentar casos de éxito y los coloquen en esas láminas para que cuando yo presente se ve algo bien estructurado bien armado entonces esas son a veces herramientales como les decía que uno no desarrolla para la empresa y eso es algo importantísimo estar constantemente en la búsqueda de inversionistas o en la búsqueda de clientes y proveedores esa presentación le va a servir y es muy importante que también la construyan porque si uno no vende el negocio el licenciado Galvez también hablaba de desarrollar marca uno no vende el negocio vende la marca porque eso es lo que va a tener permanencia en el largo plazo entonces se construye una presentación de ese tipo donde principalmente vendo la visión de mi negocio vendo por cuál es la el beneficio que tiene a nivel económico y social como yo le doy trabajo a otro y todo eso y después casos de éxito casos concretos de alguien que haya usado mi producto y a partir de eso ya puedo mostrar mi portafolio esa digamos es una forma de hacerlo tanto para buscar clientes como para buscar proveedores y sobre todo inversionistas muchas gracias Juan te tomamos la palabra para que nos compartas todo ese material y nosotros vamos a buscar los mecanismos para poder distribuirlo a todas las personas que se han incluido en el foro a través del correo electrónico así que lo tenemos pendiente muchas gracias pasamos entonces a una pregunta puntual que está dirigida para Ronald y aquí preguntan yo tengo un negocio de comida y pues ahorita he estado haciendo ventas por whatsapp ¿cómo puedo incorporar tecnología de información? ¿qué es lo primero que debo hacer para incorporar tecnologías y mejorar mi negocio? ¿no resultará todo esto demasiado caro? es la interrogante de un emprendedor Ronald aquí preguntan yo tengo un negocio de comida y pues ahorita Ronald creo que tienes tu micrófono en mute ok ok veamos ahora sí ¿me escucha? de acuerdo adelante buenísimo ok le decía que esa es la principal percepción que se tiene que la tecnología me va a resultar cara y realmente no es así en realidad ahora es necesaria por ejemplo yo estoy seguro de que puede tener o debe de tener un celular la recomendación es que usted ahora tenga un celular no necesita tener el de última gama usted necesita tener un celular funcional sin embargo necesita que sea inteligente es decir que usted pueda tener un whatsapp y a través de ese whatsapp usted puede comenzar a tener una red de personas con las que se va a estar contactando para ofrecerle sus productos por ejemplo usted puede mandarles a través de whatsapp cuáles van a ser los productos que va a preparar ese día otro elemento que puede tener es un facebook usted puede tener una fanpage y puede estas personas que son sus clientes se pueden ir aumentando a medida de que ellos lo compartan lo único que necesita en este caso es que usted pueda tener internet en ese celular y hay una diversidad de planes que hay hoy en día para que usted fácilmente pueda adaptar el que se ajuste a su necesidad en este sentido usted necesita esas dos principales herramientas tener whatsapp y tener un facebook ¿por qué razón? porque usted puede tomarle una fotografía a los productos y puede colocarla en facebook otra alternativa es instagram analice que tiene su mercado si su mercado tiene facebook o tiene instagram por tener esas herramientas no se le va a cobrar nada absolutamente si bien facebook permite hacer campañas usted puede fácilmente comenzar sin hacer ninguna campaña sencillamente solo tiene que comenzar a compartirles a sus conocidos que tiene una página de facebook o que tiene su número de whatsapp y que ellos se los envíen a los contactos si usted comienza a enviar la lista de cuáles son los productos que está vendiendo entonces las personas van a comenzar a pedirle recuérdese que en este negocio es clave la comunicación que llamábamos boca a boca que ahora se ha trasladado ya también a la parte tecnológica las personas que le compran son las principales promotoras de su producto es decir estas personas que pueden estar viendo o incluso todavía no pueden haberle comprado pero alguien le mandó una promocional diciéndole cuáles son el menú de este día y ella lo comparte o él lo comparte a otras personas lo que necesita es identificar cuáles son las herramientas tecnológicas que son gratuitas en este caso ya tiene dos whatsapp y facebook son sumamente clave e incluso puede analizar si instagram se adecua a su negocio y se adecua a su mercado entonces no es elevada la inversión que tiene que hacer puede comenzar con lo básico e ir escalando recuerde que lo importante es que comience a crear más clientes y en alimentos hay un elemento fundamental es que un cliente satisfecho con el producto que usted le entregó ese cliente va a recomendar su producto entonces también es clave el producto perfecto ronald tenemos otra pregunta si rápidamente la tenemos acá de jiquilisco y de sacate preguntan los siguientes es posible hacer una feria de emprendimiento virtual esa tal vez está un poco un poco difícil de contestar ahorita tal vez podría quedar abierta para todos los panelistas pero lo que preguntan puntualmente es si es posible hacer una feria de emprendimientos virtuales comentarle a nuestros queridos panelistas que dentro de las actividades que los bachilleros que cursan los módulos de emprendedorismo normalmente hacen una actividad integradora llamada feria de emprendimientos la pregunta es ¿podríamos hacer esto de manera virtual? la dejo abierta para ronald y para los demás compañeros panelistas ok si si es posible realizarlo en realidad ahora el uso de la tecnología está accesible para todos entonces si se puede desarrollar lo único es que requiere algún conocimiento informático que es clave es decir usted puede desarrollar a través de esta plataforma que estamos utilizando nosotros que es Microsoft Teams puede desarrollarla a través de cualquier otra herramienta puede desarrollarla a través de Zoom o cualquier otra herramienta más Meet por ejemplo para que puedan las personas mostrar sus productos inclusive puede utilizar los canales de YouTube también como lo están viendo y se está transmitiendo y usted puede fácilmente realizarla lo único es que requiere algún conocimiento informático y allí pueden orientarse a las instituciones de apoyo que les pueden ayudar por ejemplo en este caso las dependencias de Conamipe o los incluso los CDMipe de su localidad les pueden ayudar u otras instituciones que también están apoyando a los micro y pequeños emprendedores dejo a los demás compañeros por acá conferencistas muchas gracias Ronald Juan quería aportar a esta pregunta Juan sí yo creo que se puede aprovechar incluso la sistematización de esta experiencia que estamos teniendo de que prácticamente hemos hecho una feria de panelistas aquí hemos expuesto cada quien en nuestra perspectiva y lo hemos hecho a través de una herramienta como Teams y como bien decía el licenciado Galvez hay herramientas diferentes herramientas yo particularmente digamos para una feria les recomendaría el Teams o Zoom porque en ambos existe la posibilidad de crear canales o grupos y hagan de caso que cada canal dentro de Teams o cada canal dentro de Zoom o cada grupo dentro de Zoom va a ser como un pequeño stand donde la gente una vez ingrese digamos a la plataforma va a poder visitar cada uno de esos grupos y en esos grupos cada una de las personas que vende sus productos puede promover puede tener una presentación de PowerPoint de estarle exponiendo entonces las personas se conectan al sitio de Teams y pueden estar entrando y saliendo en los diferentes grupos que están jugando para nosotros el papel de un stand y ahí se pueden estar dando con cierta agenda diferentes ponencias acerca de para qué es mi producto dónde lo he vendido qué resultados tiene qué hace por la gente y esto se apoya como bien dice también el licenciado Galvez a través de redes sociales adecuadas para el tipo de producto pues porque no va a ser lo mismo vender productos de consumo como alimentos como ropa que donde van a ser redes sociales como Instagram o como Facebook las más adecuadas como vender servicios profesionales pues alguien que está ofreciendo servicios a lo mejor y la red social va a tener que ser otra va a tener que ser un link pero yo creo que algo importante es las herramientas están para micro pequeños para emprendedores micro y pequeños muchas de estas herramientas son gratuitas y aquí creo que es un momento en el que también construyendo sobre la recomendación del licenciado Galvez es el momento de conectar a la academia con los emprendedores porque yo creo que la gente que está en tecnología de información o en marketing en las universidades sería un excelente trabajo de cátedra poder organizarle una feria a un grupo de personas que están haciendo esto como un emprendimiento y creo que eso construiría en ambas vías beneficio muchas gracias Juan por tus aportes y cerramos con la última pregunta dirigida al ingeniero Luis Martínez perdón Daniel solo es Ronda un segundo me puede dar un segundo 30 segundos yo podría poner un stand respecto a lo que dice el maestro Francia aquí y puedo decirle muy bien estimados ahora les tengo a la venta este bolígrafo es sumamente adaptable viene con el grabado de su nombre se lo podemos realizar lo tenemos en promoción en esta oportunidad usted se lo puede llevar lo puede adquirir le voy a dar mi número de whatsapp para que puedan hacerme los pedidos y se lo hago llegar a la puerta de su casa por tan solo 499 excelente excelente Ronald muchas gracias muchas gracias bueno buenísimas ideas buenísimas ideas que creo que al rato y nos quedamos todos nosotros pegados a esto de la virtualidad a la distancia y tal vez después no vamos a querer regresar a lo presencial bueno vamos con la última pregunta dirigida al ingeniero Martínez y es referente a un docente nos dice ¿cómo hago yo como profesor para motivar a mis estudiantes a que desarrollen la actitud emprendedora especialmente en estos momentos que están tan de capa caída y tan desmotivados una pregunta muy interesante que requiere mucha reflexión ingeniero Martínez pero se la dejamos a usted para dar el cierre a este ciclo de preguntas bueno gracias esa quizás la amarraría con otra que por ahí nos mandó el coordinador el ingeniero otro de decir la innovación ¿no? ¿cómo pensamos de manera innovadora para ver esas oportunidades que otros nos están viendo? entonces lo que yo diría es pensar en una forma disruptiva creo que mi colega Rona lo decía o Gary de que hay que salirse de la caja salirse de la caja es salir el esquema convencional y pensar en una forma diferente así como digamos el famoso emprendedor que se pone como modelo Steve Jobs ¿verdad? tuvo la idea pues de crear digamos cosas innovadoras él decía hay que crear unir puntos decía él dos puntos que estén sueltos el emprendedor con su visión porque es también importante tener la visión algunos de mis colegas lo mencionaban o sea imaginarse algo por ejemplo ese emprendedor que vio la mascarilla y dijo no puedo comer pero se imaginó como una mascarilla pudiera también tener esa facilidad para comer y la hizo realidad entonces salirse de la caja pensar en forma disruptiva y como dicen muchos muchos actores muchos especialistas las oportunidades no se agotan o sea siempre hay formas nuevas de hacer las cosas y con esa mentalidad creo que el emprendedor puede motivarse pero lo más importante para cerrar yo lo decía también es que pasemos rápidamente de la idea a la acción porque ese es el gran problema de que muchas ideas se quedan a nivel de digamos de darles incubarlas pero no las llevamos a la práctica entonces como lo decían los colegas corramos riesgos fallar o equivocarse no es pecado es parte del aprendizaje por lo tanto esa sería mi recomendación y muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias ingeniero Luis cerrando este ciclo de preguntas la verdad que nos deja una sensación de querer continuar con esto pero vamos a darle cierre a este primer webinar organizado por la gerencia educación media técnica y tecnológica del ministerio de educación y vamos a darles la palabra de cierre a nuestro director nacional de educación media el licenciado alexander granados licenciado muchísimas gracias ingeniero Luis muchas gracias a Daniel muchas gracias a Gary a Luis a Juan y a Ronald por todas sus participaciones realmente creo que ha sido sumamente oportuno el primer webinar trabajado desde el ministerio de educación en estas áreas me parece un aporte muy interesante solo quiero si me permiten en dos minutos tres minutos hacer una síntesis del planteamiento que se ha hecho y antes de eso quería insistirles que han participado 475 personas en este evento entre docentes de las áreas técnicas de las instituciones del sistema educativo de El Salvador públicas y privadas también han participado estudiantes y públicos en general y técnicos del ministerio de educación tanto del nivel central como del nivel departamental así que la convocatoria ha sido un éxito y agradecemos de antemano pues a la gerencia de educación media técnica y tecnológica por la organización y la iniciativa que es un gran trabajo en el marco de la emergencia que estamos viviendo en El Salvador y que demuestra que la educación sigue así como dice la señora ministra de educación el señor Gary planteaba iniciamos con él y planteaba la necesidad de que a través de la emergencia y en estos momentos del COVID se está generando una nueva cultura de aprendizaje donde se demuestra que los cambios se están dando constantemente están a la orden del día todo está siendo diferente en cada momento y eso implica que los cambios también tienen que darse en el sistema educativo el gran desafío decía Gary es que tenemos que crear una cultura de aprendizaje en las empresas se trata de ir aprendiendo constantemente y no dejar nada por hecho de ahí que el rol del facilitador hizo una explicación acerca del rol de los docentes como facilitadores y dentro de las funciones más importantes del docente es motivar para los emprendimientos e insistía de que el docente debe ser resiliente y ayudar a los estudiantes a que sean capaces de sobreponerse las dificultades más en estas situaciones de emergencia por su lado Luis Martínez habló e insistió mucho que los emprendimientos deben ir respondiendo a las necesidades y en este específico hablaba de las necesidades que implica el COVID y puso varios ejemplos muy interesantes de aspectos concretos de cómo jóvenes han podido responder a aspectos directos sobre la pandemia como por ejemplo el caso de las mascarillas también una aplicación apps que se llama ya delivery que ya tiene 505 mil perdón clientes y que son propuestas de los mismos jóvenes para la población en base a las necesidades que estamos viviendo además a través de las preguntas llegó a plantear que es bien importante los emprendimientos basados en las oportunidades más que basados en las necesidades y que es claro es clave pasar de lo teórico a lo práctico de las aspiraciones a los hechos reales y por eso es bien importante generar los modelos de negocio y les proponía a los docentes que fueran capaces de llegar hasta ese nivel con los estudiantes para que entonces las ideas se transformaran en realidad por su lado Juan Francia planteaba que hay que resolver y resistir de manera natural y por eso volvía a retomar el tema del concepto de resiliencia de cómo sobreponerse a esas dificultades planteaban que es clave volver a lo fundamental en cualquier negocio retomar y ver qué es lo fundamental para que a partir de ahí generar una planificación de manera estratégica de tal manera que se pudiera superar que el presente siempre toma precedencia sobre el futuro y por estar pendiente del presente no somos capaces de dirigir la mirada hacia el horizonte que queremos crear con nuestra empresa o con el planteamiento que les estamos haciendo a nuestros estudiantes por eso decía que la clave en la pandemia era vender y para vender hay que buscar propuestas de valor en los productos que realmente hagan la diferencia para que entonces la gente uno se vuelva una alternativa para el cliente y para las personas y eso es bien importante hacer solo ver a los estudiantes además de eso insistía que como un emprendimiento como una actitud del emprendimiento es clave tomar muy en cuenta a la gente gestionar adecuadamente el conocimiento de las personas que participan con uno y por eso es bien importante fomentar el trabajo en equipo con los estudiantes y por último Ronald partía de la frase de Napoleón Gil sobre toda pandemia trae consigo la semilla de una oportunidad y planteaba lo imperioso que se vuelve que la pandemia pueda construir oportunidades para todos los sectores y que seamos capaces como docentes y sistema educativo de hacerle ver eso a los estudiantes de tal manera que las condiciones actuales decía él nos mueven directamente al uso de la tecnología y a la bioseguridad que el mercado las personas estamos dispuestos a pagar ese valor agregado con tal de mantener las posibilidades de la salud en nuestras comunidades de ahí que hay que tomar esa oportunidad para que nuestros estudiantes vayan viendo las posibilidades de poder establecer sus emprendimientos o hacer su proyección de vida a partir de las condiciones que tenemos ahora para finalizarme pareció interesante que desde el mismo auditorio surge la idea de hacer una propuesta de feria virtual de emprendimiento lo dejo así como un reto al ministerio y a la gerencia que nos parece interesante de tomar una idea de estos cada uno de los panelistas dio su opinión al respecto y yo invitaría a los panelistas que en su momento nos ayudaran a organizar esta feria virtual y que pudiéramos hacerla por zonas o dependiendo de cómo nos organizen con los docentes pero nos parece algo muy muy interesante para terminar le vamos a dar la palabra a Gilberto Motto él tiene unos avisos respecto a la comunidad educativa de media técnica respecto a los docentes entonces Gilberto te doy la palabra muchas gracias Alex gracias también a los expositores que hemos tenido esta mañana y principalmente a las personas que nos han estado siguiendo desde YouTube Live comentarles que en el mes de agosto vamos a tener otras actividades que estamos organizando especialmente para los docentes de los bachilleratos técnicos comentarles que estamos organizando uno que va enfocado a la nutrición en la preparación de alimentos para refrigerios escolares otro que está enfocado a la reapertura de las escuelas de cocina en los bachilleratos de turismo y así vamos a tener otro seminario web enfocados a los bachilleratos de electrónica electricidad informática comercio y logística salud que pronto les estaremos avisando para que hagan su proceso de registro y participación no me queda más que agradecerles y que tengan un feliz día muchas gracias Gilberto bueno entonces muchas gracias a toda la audiencia nuevamente a los señores panelistas muchas gracias al señor viceministro que se disculpa que tuvo que retirarse porque tenía otra reunión somos una comunidad viva dinámica que está aprendiendo constantemente y creemos que el sistema educativo va cada vez va a mejorar a pesar de las dificultades de la pandemia a partir de estos aportes que ustedes les gustó